La Iglesia de Jesucristo Solamente un disfraz, un juego burgués, nada más Las reglas de ceremonia Tenía que aceptar, debí confiar Y dejar de vivir en un gris Siempre tras la ventana, sin lugar, bajo el sol Busqué ser libre, pero jamás Dejar de soñar y solo podré conseguir La fe que quieran compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera, te la dedico Mas no te alegres, te necesito Jamás poder esas visiones mentirán y crean de mí Mi lugar sucio es, con ustedes luché Yo solo quiero sentirlos muy cerca Poder intentar abrir mi ventana Y saber que nunca me van a olvidar No llores por mi Argentina Mi vida entera, te la dedico Mi vida entera, te la dedico Mi alma está contigo Mi alma hecha contigo Mi vida entera, te la dedico Más no te alegres, te necesito ¿Qué podré decir para convencerlos de mi verdad? Si aún podré estudiar, mirar mis ojos como lloran de alma ¡Gracias!